El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó desde Cedral, San Luis Potosí, el anuncio del fortalecimiento de la canasta básica que crecerá a 40 productos que incluyen proteína animal en beneficio principalmente de las personas que más lo necesiten. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó desde Cedral, San Luis Potosí. Porque vive en las comunidades, en los pueblos, en las colonias marginadas de México, este programa tiene la ventaja de que cuenta con un buen sistema de abasto, lo que se conoce todavía como las tiendas y los almacenes de Likonsa y las lecherías de Likonsa, que ahora se unirán en este esfuerzo. Los productos que se sumarán a la canasta son los siguientes. Carne de res, carne de polo, carne de cerdo, pan huevo fresco, pescado seco, agua purificada para leche en polvo deshidratado de Jamaica, tamarindo y horchata. Complementos alimenticios, garbanzo, chicharos, gelatina, frutas y verduras, cacahuete, ajonjol y amaranto, chiacarrera recordó que en el pasado el actual director del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, Selgalmex, Ignacio Ovalle Fernández, fue su jefe y destacó que se fortalecerá ese programa de almacenes y de los consejos comunitarios para buscar el mejor rendimiento de esos productos alimentarios. En presencia de la secretaria de Bienestar, María Luisa Alvores, el presidente López Obrador detalló que con esas acciones se implementarán diversos programas como los apoyos a los pequeños productores agropecuarios y se tendrán precios de garantía como en el caso del maíz, de 5.600 pesos por tonelada, y de 14.500 por tonelada de frijol. Destacó que todos esos esfuerzos contribuirán al objetivo de lograr producir en México los alimentos que se consumen y asimismo evitar que las personas tengan la necesidad de emigrar y que esto sea solo una decisión de aquellas personas que quieran hacerlo. Puedes leer la cobertura de este evento en el Sol de San Luis.